Música Programa Nacional de Concertación Cultural y a la Fundación Parques of Pasto por permitir abrir espacios para el encuentro, para la creación, para el desarrollo de nuevas iniciativas y para conocernos y reconocernos en las comunidades creativas del municipio de Pasto. Música La iniciativa, que es apoyada por el Ministerio de Cultura en el Programa Nacional de Concertación Cultural y la Fundación Parques of Pasto, ha resultado de una manera muy interesante, no solamente desde mi coordinación, sino también desde las poblaciones beneficiadas, que fue el sector audiovisual del municipio de Pasto, que tuvo la oportunidad de contar con el apoyo de una infraestructura tecnológica y de un talento humano para sacar adelante iniciativas de alta calidad en el mundo cinematográfico. Me parece importante porque, digamos, que Parques of cuenta con instalaciones y unas herramientas de muy alta calidad que casi en la región no se encuentran, que toca traerlas de afuera y que, pues, las ponen en esta ocasión a disponibilidad, pues, de nosotros. Considero que Pasto es una ciudad que tiene muchísimos artistas, por lo tanto, la parte del diseño viene a ser, viene, digamos, como a ser algo muy importante dentro de la ciudad. A través del cine, la televisión, la radio, la música, el teatro, la danza. Todas esas cosas son parte fundamental de cualquier proceso. Y más, para construir procesos como el que, pues, ahorita nos arquejan, que es hacer un proceso de paz y post-conflicto. Convocatoria Crea es una propuesta que nos ayuda, nos va a ayudar a desarrollar lo que nosotros queremos para poderlo sacar adelante y que más gente lo vea. Porque le permite a los diseñadores y a los artistas en general, administradores, digamos, desarrollarse todas sus competencias, ¿sí? Desarrollar, digamos, profesionalmente. Entonces, esta convocatoria me parece bastante, pero bastante interesante porque no tuvo como tantos preámbulos, ¿sí? Tantos, tantos peros, tantos obstáculos, sino que se dio la oportunidad para hacer un proceso de producción audiovisual, materiales. Entonces, fue algo, algo chévere, ¿sí? Algo que uno se incentivó y dice, claro, hay alguien que está preocupado por esas cosas y las vamos a hacer. Bueno, nosotros arrancamos a principios del primer semestre de este año y lo terminamos ya ahora en octubre. Lo que buscamos fue apalancar un proceso primero de formación dándoles un plan de acompañamiento a las iniciativas que fueron seleccionadas. Fueron seleccionadas seis iniciativas. De estas seis iniciativas se desarrollaron unos productos audiovisuales que tenían unos componentes de alta calidad y que fueron acompañados durante todo el proceso, tanto creativo como de producción para poder adelantar estas piezas cinematográficas entre las cuales están cortometrajes, también arte digital, ilustración y desarrollo de videojuegos. Vemos que existe un alto potencial de desarrollo en nuestra región, en este campo. El cine, el audiovisual, el desarrollo de videojuegos, la ilustración, el arte digital y todos los componentes que tienen que ver o están relacionados con sacar adelante cortometrajes, películas o cualquier producto audiovisual, vemos que existe ya un talento que existe en la región y que puede ser potencializado. Estos espacios los brinda, en este caso, Parque Soft Pasto para poder desarrollar este proyecto con el Ministerio de Cultura. Como profesional me ha nutrido porque hemos compartido conocimientos, nuevas maneras de aplicación, nuevas maneras de innovar y por supuesto también experiencias significativas en el sector para crear lazos, networking y también sociabilizar los procesos que ya llevan estas personas o las iniciativas que ellos lideran. Más espacios de estos nos permiten como profesionales saber que podemos contar con nuevas personas, nuevos talentos, nuevos insumos y herramientas para sacar adelante nuestras iniciativas aquí en nuestro municipio. Yo creo que toda iniciativa que busque crear algo nuevo, que busque juntar a la gente, que busque que dé sonrisas a la gente, yo creo que es algo que aporta la paz. Cultura es un conocimiento o un área transversal que está inmersa en todas las actividades del ser humano. O sea, si uno ve que pues todo es básicamente cambia de acuerdo al proceso cultural. o sea, no se puede cambiar nada si no está inmersa la cultura. Es así como me es muy gratificante que muchas de estas personas se sintieron muy agradecidas con el proceso, también se sintieron muy acogidas en los espacios que se abrieron y también encontraron a nuevos aliados para hacer nuevos proyectos a futuro. Ha sido bastante interesante, además de que nos estamos como conociendo con otros grupos, esto hace que haya bastante interacción conociendo los proyectos y las propuestas que tienen los grupos. Me gusta mucho, digamos, ese plan de acompañamiento que tienen precisamente porque es muy claro, muy organizado, está muy involucrado con cada una de las personas, cada uno de los participantes, se involucra mucho con las ideas de cada uno, entonces, al ser, digamos, a un nivel tan personal, es muy importante porque obviamente siempre vamos a requerir y todos los participantes y las personas que visitan las instalaciones van a requerir algún tipo de ayuda o soporte, entonces, me parece que es muy bueno. Los resultados del CREA fueron de diferentes áreas, hubo también desarrollo de videojuegos, un proceso de animación en donde se crearon unos personajes y se dio vida y escenarios a mundos que antes solamente estaban en una idea. Así fue como Oscar Jiménez, un diseñador muy, muy talentoso, desarrolló su iniciativa que se llama Dancing Class, entonces, me pareció que es una de las ganancias de este espacio. Asimismo, un artista digital, Giovanni, quien es de Tuquerre y también participó de la convocatoria, tiene su propia marca, Giovanni Solarte y ha desarrollado una aplicación y también unas ilustraciones para poder sacar con realidad aumentada y llevar lo que sería la lectura o los libros a otras nuevas dimensiones. Con la realidad aumentada, con la animación, se ha permitido que el arte digital también se vincule con la lectura, con la literatura y también con nuevas apuestas a encontrar nuevas maneras de expresión para los ilustradores. La propuesta que presentó Jaime Vallejo fue contar a través de la cotidianidad de nuestro municipio con nuestra identidad cómo es la música andina en nuestra región, cuáles son los orígenes y quiénes han sido las personas o las iniciativas que han liderado estos procesos musicales andinos en nuestra región. El mapa sonoro ha sido su iniciativa, lo bueno es que nos cuentan experiencias desde ellos, entonces, ha sido muy interesante que ellos han tomado las cámaras, se han formado y también ha hecho alianzas para que se cuenten audiovisualmente cómo es el proceso musical andino en nuestro municipio. Asimismo, también iniciativas como por ejemplo de Tucci Ortiz, quienes desarrollaron a través de cine experimental y en alta calidad cómo es estos mensajes y estos diálogos que existen desde el mar hasta Algareras, cómo los dioses, cómo estas visiones y cosmovisiones de nuestro sur se pueden contar desde el audiovisual. Entonces, ha sido de suma interesante que el audiovisual también se presta para construir esos mundos soñados, esos mundos imaginados en nuestras comunidades, en nuestras regiones y aterrizarlas para ser comunicadas en un cortometraje. Asimismo, Camilo Mafla y John Espada también han propuesto hacer su iniciativa con el celular, grabándola con el celular, entonces, es bastante interesante que los medios tecnológicos ahora nos permiten contar nuestras historias con estos medios que son también de bajo presupuesto, de bajo coste, pero también de alto impacto. Ellos buscaron contar en su historia cómo el poeta, cómo la literatura en nuestra región tiene una incidencia bastante importante. Asimismo, resaltaron en su trabajo cómo los trabajos generalmente son realizados por hombres, las mujeres también tienen una participación y también es de importancia en todos los campos laborales y también de altas direcciones o también de trabajos formalizados, muy formales, el aporte que le hacen las mujeres de nuestra región aquí a nuestro municipio. Yo creo que el Ministerio de Cultura está tratando de que las cosas buenas se muestren y pues así también se hace paz a través de estos apoyos. muchas gracias al Ministerio, a ParqueSoft por mostrar y por estar interesados en mostrar que la cultura es una parte fundamental dentro de un proceso de paz en nuestro país. Aprovechen de todos esos espacios que nos brindan a la comunidad que como tú mismo le dijiste todas estas herramientas sin un alma detrás no hacen nada, o sea, somos las personas las que creamos y que las aprovechen, que creen cosas, que inventen, que exploren. El mensaje que les mando es que se arriesguen, que experimenten, que no traten de repetir lo que miren sino que creen su propio mundo y las herramientas audiovisuales permiten esto, no tienen que fijarse en los esquemas que ven diariamente en televisión sino que pueden generar sus propias formas de creación. Los medios audiovisuales son una forma de arte entonces utilicenlos como tal. Hay que crear espacios de encuentro, de diálogo para que conversemos y para que sepamos hacia dónde poder dirigirnos juntos porque es ahí donde existe un potencial en el trabajo colaborativo en todos los sectores culturales es donde existe la potencialidad de hacer cosas sorprendentes, mágicas que eleven la calidad de nuestros trabajos y que también le resignifiquen a nuestros territorios nuevas oportunidades de desarrollo económico, creativo y de muchas otras cosas. Gracias.